En los últimos años, ya más de 10 años, que no ha sobrepasado el 4%, el año pasado cerró en 3% y ha estado alrededor de eso, o sea, un incremento mayor del 3% no tiene sentido en relación a esto, ¿verdad? Entonces, es decir que ellos están teniendo un incremento tres veces más de lo que está incrementando la inflación o el poder adquisitivo de esos salarios. Y veramos que ha habido abuso porque se han firmado pactos colectivos donde se sabe que no hay dinero y ellos pactan de una vez que van a acudir a los préstamos internacionales o a los bonos. Ahí hasta hay delitos penales porque no solo lo negociaron con mucha secretividad. Los pactos colectivos en Guatemala se deben de discutir públicamente porque van a ser pagados con recursos del pueblo. Y a la medida en que se revelan salarios de trabajadores de las dependencias del Estado, al parecer toma impulso el alcalde de Misco, Neto Gran, decidió seguir los pasos del diputado y presidente del Congreso. Mario Taracena hizo pública la nómina de por lo menos 11 empleados de la administración de la comuna. En la nómina aparecen salarios de 2.285, que son los más bajos, y el más alto, que es de 29.000. La decisión de Bran de dar a conocer los montos es justamente con el ánimo de que prevalezca la transparencia y tomarlo como un punto importante ya que lo prometió en campaña. El sueldo base del jefe de Il será de 11.715 y las dietas para cada reunión serán de 3.000 quetzales. Los 11.000 quetzales deberán ser el sueldo base del jefe municipal, sin embargo, en las administraciones pasadas, el Consejo Municipal ha aprobado incrementar a 35.000 el salario de base de Otto Pérez Leal. Y agregaron algunos otros gastos, pero ahí se logró publicar entonces cómo iban a estar los gastos en esta comuna, para que usted lo tome en cuenta. Y en más noticias, la ministra de Comunicaciones, Sherry Ordóñez, descartó renunciar a su cargo por los señalamientos en su contra e indicó que estos son un claro mensaje con intereses de desestabilizar la administración del presidente Jimmy Morales. Sus argumentos para desvirtuar las acusaciones fueron escasos. Acá los tenemos. De esto, Ordóñez justificó no tener pleno conocimiento de lo que sucede, pues fue informada de esto por los medios de comunicación. Cuando me notifiquen, cuando me... En ese momento hacemos el ajuste de lo que está embargado y si hay falta, yo procederé a pagarlo. Es un procedimiento administrativo en proceso, valga la redundancia. Posteriormente reconoció que podría tratarse de una deuda fiscal de entre 70 y 72 mil quetzales, pero que es de un proceso administrativo con ASAT abierto desde 2008, y señaló que la inhabilitación de su empresa es un intento de desestabilización al gobierno. Esto es muy llamativo de esto. Como les digo, un proceso que viene desde 2008, sí, el señor presidente sabía que tenía un proceso administrativo desde el 2008, y que aceleraron de alguna manera para subir una inhabilitación a Guatecombras con algunas otras mentiras. Seguimos hablando de las noticias departamentales. Nos trasladamos hacia el occidente para conocer la portada departamental del Quetzalteco. Cinco atracos de madrugada, último robo en la zona 7 de Xela. Delincuentes se llevan equipo valorado en 60 mil quetzales. Incrementa criminalidad, reportan ocho asesinatos en los primeros 20 días del año. 21 millones de quetzales de deuda heredan cuatro comunas en el occidente. Las noticias completas en el ámbito nacional e internacional se pueden encontrar en el Quetzalteco. Hablando de noticias departamentales, hasta los primeros cinco días de haber asumido el cargo al frente de la Municipalidad de San Lorenzo, Xuchitepeque, el nuevo alcalde, Henry Ayala, descubre que existe una deuda de nada más de 10 millones de quetzales que dejó la administración anterior, por lo que su administración inicia cuesta arriba. La Municipalidad de San Lorenzo es una de las más sonadas a nivel departamental, donde su anterior corporación municipal generó fuertes comentarios sobre su administración. Para el nuevo alcalde, quien se reunió con los trabajadores, informó del salario que gana el encargado de las bombas eléctricas. Y hace un rato yo se lo pregunté al empleado que me enteré que ganaba eso, que es el que dicen, según la información que tenemos, es el encargado de pozos, de bombas de pozos mecánicos. Él tiene su sueldo de 10 mil quetzales, dice él, 10 mil 500 o algo así. A esta situación se une la deuda que dejó la anterior administración, incluyendo la planilla municipal. Les adeuda un año de salario, pues también para mí es responsabilidad no solo del alcalde que salió, sino también es una irresponsabilidad de ellos permitir que no les pagaran tanto tiempo. Del aporte constitucional que fue depositado por el Ministerio de Finanzas a las municipalidades, en el caso de San Lorenzo, de 2 millones que recibió, solo quedaron 500 quetzales. Entonces llama la atención que en tan pocas horas se terminaron el recurso del municipio. De esta manera concluimos con las noticias departamentales, lo que sucede en el interior de nuestro país, pero aún hay más aquí en BLM Noticias. Yo volviendo a conocer las noticias internacionales, también recorrer el mundo. Alejandro nos lleva, sí, al plano internacional. Comenzamos lo que publica hoy Excelsior en su portada, en su edición impresa, y es que dice, lista negra de negocios ligados al narco, Estados Unidos, Las Beta y en México prosperan. Dice, firman 13 acuerdos, Peña Nieto y el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos. En la foto central asfixian por ocho horas la México-Puebla, una autopista muy, muy reconocida. En volatilidad, mercado cambiario, se deben ampliar subastas de dólares, analistas financieros, además reprueban a policías estatales, y la PF entra a Tlaquiltenango, es un lugar en México donde se genera también esta información de Excelsior, el periódico de la Vida Nacional, dice, desde México. En Venezuela, familiares de opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro y que se encuentran detenidos, solicitan al procurador de los derechos humanos su apoyo a un proyecto de amnistía que sería presentado al Parlamento buscando la liberación de los llamados presos políticos. Familiares de opositores venezolanos presos exigieron al defensor del pueblo su apoyo a un proyecto de amnistía presentado al Parlamento. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, encabezó la demostración en favor de 77 dirigentes apresados. Reprochó que las pocas liberaciones que se han producido solo respondieran a casos por grave estado de salud. En la manifestación también se elevaron reclamos en defensa de Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, preso acusado de conspirar contra el presidente Maduro. El titular de la Defensoría del Pueblo anunció que recibirá a parientes de los detenidos y luego a familiares de víctimas durante protestas opositoras por las que responsabilizan a Leopoldo López. La mayoría opositora en el Parlamento presentó un proyecto de amnistía para presos políticos, pero el presidente Maduro lo rechazó y propuso una comisión para resolver la situación. En Haití, tras las duras manifestaciones que se realizaron en Puerto Príncipe, donde simpatizantes del partido opositor exigían la suspensión de la segunda vuelta electoral del próximo domingo por considerarla poco transparente, su máximo líder, el candidato opositor Jude Celestin, afirmó que él no se presentará a la segunda vuelta electoral. El candidato opositor Jude Celestin no participará en la segunda vuelta de la elección presidencial en Haití. Considera que los comicios que se celebrarán el domingo son una farsa para mantener al gobierno. En la primera vuelta, el candidato oficialista Jovenel Moise obtuvo 33% de los votos contra un 25% para Celestin. Apenas un cuarto de la población acudió entonces a las urnas. Este balotaje estaba fijado para el 27 de diciembre, pero fue postergado después de que una comisión independiente designada por el gobierno denunciara irregularidades. Mientras, en las calles, la oposición se radicaliza, llama al boicot y amenaza con violencia. Tras el fin de la dictadura de Duvalier en 1986, Haití ha vivido una crisis democrática con golpes de Estado y elecciones impugnadas que han hecho aún más frágil al país más pobre de Latinoamérica. Los abogados del mayor narcotraficante del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán, afirma que su cliente está siendo víctima de vejámenes y violaciones a sus derechos como detenido. A las afueras de la Corte Suprema de Justicia, el abogado de Guzmán Loera portaba una pancarta en la que denuncia atrocidades en contra de su defendido. José Luis González afirma que perros cuidan de cerca al jefe del cártel de Sinaloa y que incluso la misma comida que es dada a los canes es la que se le proporciona a uno de los hombres más poderosos de México. Vamos a escuchar las declaraciones del abogado José Luis González, uno de los defensores de El Chapo Guzmán. No ha recibido ropa, no ha recibido a sus familiares, no ha recibido a sus abogados, no ha recibido a nadie. Está totalmente incomunicado, motivo por el cual nosotros interpusimos el amparo. Está violando, estaría violando la propia constitución. Es más, estaría violando la propia ley de extradición que establece que si el reo solicitado tiene un proceso en el país, debe cumplirlo primero en México. Se comenta por gentes que nosotros tenemos en el interior de la prisión que antes de darles de comer al Chapo Guzmán, le dan de comer a los perros la propia comida que le dan a él. Continuamos con mucho más, 7.17. Y ahora sí hablamos de la economía, Mónico Bando siempre tiene datos para nosotros. Tenemos este reporte a continuación. En el segmento económico hablamos sobre las primeras acciones con el que ha iniciado el presidente de la República su primera semana. El presidente Jimmy Morales en el tema económico ha vuelto a retomar las relaciones con los empresarios que se encontraban rescrebrajadas con el expresidente Otto Pérez Molina al unirse los mismos al clamor de la población que provocó la renuncia del exmandatario Morales como un primer mensaje al sector. Incluyó a dos allegados en su gabinete, el ministro de Economía Rubén Morales, empresario que ha participado en la Asociación de Exportadores No Tradicionales y el ministro de Finanzas Julio Héctor Estrada, quien antes de estar en el sector público estuvo en la desarrolladora de vivienda tipo FHA, en desarrollos Palo Blanco y en alianza entre Fundesa y CACIR. Con los mismos se presentó a la primera reunión que sostuvo con el sector empresarial esta semana en la que abordó los temas del presupuesto, una priorización del gasto, al momento no se ha nombrado un superintendente de administración tributaria, entidad que aún se mantiene golpeada por la corrupción. Los empresarios buscaron el acercamiento para dialogar sobre las perspectivas para el 2016, según indicó Juan Pablo Carrasco, de Amcham. A la espera quedan la Cámara de Industria y Comercio, que también programan una reunión con el funcionario. Estos foros se realizan con cada cambio de gobierno y los empresarios dan un seguimiento periódico a las promesas ofrecidas, así como temas de interés en el transcurso de gobierno. El tipo de cambio es 7.62 el dólar y 8.34 el euro. Recuerde seguirnos en Twitter, soy Mónica Obando, y si quiere economía en su hogar en Guatevisión, está en el lugar correcto. Llegó la hora de hablar de algunos otros temas, y por supuesto que el deporte siempre ocupa una plana importante. Vámonos con Cristian, entonces. Y ahora en el deporte nacional hay que hablar de otras disciplinas de nuestro país. Vámonos con Cristian, entonces.